Esta mañana, en el municipio de Celaya, dos policías municipales que viajaban en patrulla chocaron contra un camión de pasajeros y uno de los agentes murió en el hospital, mientras que el segundo sufre heridas graves. La víctima es el comandante José Guadalupe Elguera, quien viajaba de copiloto. El segundo agente es identificado como Antonio. La patrulla quedó totalmente destrozada. El hecho ocurrió sobre el libramiento en las primeras horas de hoy. La patrulla circulaba en sentido contrario sobre el libramiento. Al parecer, acudía a una emergencia. Mientras que el chofer del camión de la empresa Aldo circulaba por el carril de baja cuando de pronto la patrulla se estampó de frente contra este vehículo pesado. El chofer volanteó, pero se impactó contra el muro de contención y contra un poste de luz, el cual quedó derribado. Los agentes de la policía fueron trasladados a recibir atención médica, sin embargo, el comandante falleció. La patrulla quedó en pérdida total y el camión tuvo fuertes daños por la parte delantera y un costado derecho.